Hoy les quiero compartir cómo preparar estas dos cremas que son espectaculares para las marcas de expresión, para las arruguitas que se van formando Es súper hidratante, es uno de los mejores estimuladores del colágeno natural Miren lo que es esta textura ¿Qué es esto? No saben lo que es esta crema Pruébenla, sobre todo la primera que les comparto para el rostro Y la segunda que les comparto es espectacular Por ejemplo, si tienen los talones ajados o tienen mucha sequedad en los pies La van a amar, van a ver el cambio desde el primer día Ya, sin más, les muestro cómo es Es súper económica y fácil de hacer Es impresionante las propiedades del ajo Es un ingrediente muy valioso en el cuidado del anti-envejecimiento No te preocupes, ninguna de las cremas olerá a ajo El ajo contiene vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B7, C, E y minerales Contiene alicina, un compuesto que inhibe el proceso de formación de arrugas y ayuda a reducir las arrugas ya existentes Tiene un efecto sobre la piel anti-inflamatorio, antimicrobiano y antifúngico Llevamos los dientes de ajo a una ollita y agregamos una taza de agua, 200 mililitros Cocinamos durante 7 a 10 minutos luego del hervor Cuando estén tiernos, ya están listos Junto con el agua, los vamos a mixear El ajo reduce eficazmente la aparición de arrugas en la cara, en el cuello y manos Vamos a colar la mezcla del ajo con un colador fino Las propiedades y beneficios del ajo se utilizan desde hace cientos de años Agregar una cucharada de maicena y mezclar bien Llevar la mezcla al fuego lento Revolver hasta que obtengamos una mezcla cremosa y suave Vamos a hacer dos cremas Separamos en dos partes A una de ellas agregarle una cucharadita de aceite de almendras Y una cucharadita de gel de aloe Este pueden comprarlo en farmacias o también pueden utilizar el gel natural de aloe Opcional, pueden agregarle tres gotitas de aceite esencial de rosas O el que tú prefieras Mezclar muy bien todos los ingredientes Y colocar en un recipiente de vidrio Me gustaría que me escribas en comentarios si ya conocías esta crema milenaria y qué te pareció Voy a estar muy atenta de leerte Esta crema dura hasta 7 días en la heladera Puedes aplicarla sobre la piel del rostro, el cuello y las manos La dejas actuar 30 minutos Luego lavas la piel Y a partir de la primera semana ya se podrán ver los resultados Notarás desde el primer momento la piel más suave y terza Ahora prepararemos la segunda crema Con una cucharadita de aceite de caléndula Y una cucharadita de miel Mezclamos muy bien todos los ingredientes Colocamos en un frasquito Y la podemos almacenar en la heladera por 7 días Esta crema también puedes aplicarla a tu rostro, cuello, manos Incluso en el contorno de ojos La dejas actuar 30 minutos Y luego lavas la piel con agua tibia Espero de corazón que te haya gustado mucho esta crema La primera que realizamos se puede hacer con aceites esenciales o no Si no le pones aceites esenciales Podés también utilizarla en el contorno de ojos Es excelente Te va a encantar Y es sumamente económica Bueno me despido Acá me la volví a poner la cremita otra vez Es hermosa, es maravillosa Así que espero que les guste mucho Que la compartan Que se suscriban al canal Que dejen un me gusta si el video les gustó Por supuesto sus comentarios Con sus sugerencias Que me cuenten que les pareció Que les pareció este video Que por favor lo compartan De esa forma le dan una mano al canal Y también se expanden este tipo de recetas naturales Súper económicas Y excelentes Un beso hasta la próxima Chau